¡Buenos! Tengo el honor de presentar A tu artista exclusivo Ricardo Huancachoque Y su banduglia activadora Y así te canta ¡Tení! ¡Tu bella carnavalera! ¡Y salen de ex! Solo estoy tomando por una decepción Hay no sé qué hacer con esta mi vida Solo estoy tomando por una decepción Hay no sé qué hacer con esta mi vida Solo promesas, muchas ilusiones Puros palabras que no se cocina Hay que tomar, siente mi corazón Al saber que eres solo mentiroso ¡Ay, ay, ay! Si quiero saber qué es lo que ha pasado ¿Por qué sufrimos, cariñito mío? Quiero saber qué es lo que ha pasado ¿Por qué estás triste, amorcito mío? Al verte llorar, sangra mi corazón Cálmate, mi vida, ya no llores mucho 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 más 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 ¡Está matando ese sentimiento! Este orgullo que tienes, cariño, está matando ese sentimiento ¡Échale, échale más cerveza! ¡Profesor Miran Colquer Ramos! ¡Y esposa Martina Gisbe! ¡Porque no manca! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Más cervecita, más agüita y más polvo! ¡Para el amigo de los amigos, Bernie Ramos, el tinta! Lárgate, lárgate, lléname chiquillo, no quiero verte ni un segundo más Lárgate, lárgate, lléname chiquillo, no quiero verte ni un minuto más No pierdas tu tiempo pidiéndome perdón, no puedes simplemente de mi lado No pierdas tu tiempo pidiéndome perdón, todo lo que digas yo no me importa Una oportunidad más Perdóname, amorcito mío, en esta vida nadie es perfecto Perdóname, cariñito mío, en esta vida nadie es perfecto Tal vez pensaste que no te amaba, no seas injusto conmigo, divina Hasta el amor tiene su propieto, perdóname por ilusionarte Gente, mujer, el amor no tiene que ser perfecto Tiene que ser sincero, corazón Para los seres que te dieron la vida Señor Félix Ashley Señora Roxanda Quispe Con cariño para las hermanas Ashley Rocío Evelyn Y Rita Siempre por Tinta y Iguara ¡Ey! ¡Tú! ¡Baila! ¡Pero qué rico se goza! ¡Tú me avancías cautivadoras! ¡Tú me avancías cautivadoras! ¡Tú me avancías cautivadoras! ¡Tú me avancías cautivadoras!